Inge, una pregunta, ¿esa tira azul para qué es o qué es? Esta es una peromona que atrae a insectos. Esta es específica, bueno, no es tan específica, es una peromona que atrae a insectos barrenadores. Es decir, hay una comunicación química entre los insectos a través de olores y esta peromona es una, pues es la atracción. De manera artificial estamos creando la comunicación entre esos insectos. ¿Y del otro lado tiene otro atrayente o qué es eso? Es una peromona, pero es específica contra un insecto que se anda buscando, contra un insecto que es también su comunicación, pero es específica para eso. Con esto nos va a ayudar a que caigan todos los insectos barrenadores que existen, o la mayoría de los insectos barrenadores. Y con el otro estamos esperando que nos caiga un insecto específico. En este caso, este dispositivo está liberando una peromona que es para eugualacia, es que esta le hace específica a provincia de la ingeniería, y es a base de que es siberón. ¿Y por qué es tan larga la trampa? ¿Va a ir cayendo el insecto? ¿O cómo funciona? Es que esta trampa de embudo asemeja a lo que es el árbol. Ah, ok. Entonces por eso está estirada. ¿Por qué es de embudo? Para evitar para que el insecto llegue volando, caiga, choque y caiga. Y caiga y no pueda salir. Ok. Con ese embudo va a llegar aquí, va a llegar acá, choca y cae. Perfecto. Por la atracción. ¿Y en qué cae? ¿Abajo qué hay? En el contenedor tiene una sustancia que es anticoncelante, y básicamente es para que el insecto al caer muera, no pueda salir, y para que los enemigos naturales no se alimenten de esto. Puede llegar también a los enemigos naturales. Para que se pueda recolectar. Exactamente. Y ya con esto se puede recolectar, pero con el insecto. Ok, perfecto. Y también es para que no se echen a perder, porque si tuviéramos agua, el agua va a hacer que se comience a llenar de hongos los insectos que caigan. Entonces así, con el anticongelante tenemos un margen de días mucho más amplio, en el que podemos venir, revisar el contenedor y encontrar los insectos todavía en muy buen estado. Aunque como se tratan de insectos con una característica que tienen, son muy duros, entonces no es muy probable que a los 8 días ya se echen a perder, sin embargo, el tenerlos en el anticongelante nos asegura que los encontramos en muy buen estado. Sí, hay varios cultivos. Perdón.